Hermoso, con esto empezamos los coros Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Alabanzas de adoración te traemos Señor Gracias Jesús Adoremos por toda libertad en esta mañana Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para tu Señor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para tu Señor Te alabaré Mi salvador Porque tú eres hijo de adoración Espinnblad Si te amlegaste Te amlegaste Verte Es la pirabocó y parejas llorar a ti Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Un alabanza de ti Es lo que canto para ti Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Un alabanza de ti Es lo que canto para ti Señor Un alabanza de ti Un alabanza de ti Mi salvador Porque tú eres lindo Ahora caíjame, 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 caíjame Señor, Señor 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 La creer y debo Eso es, joven, señorita, hermano y hermana Señor, Señor Cuida tu ayuda, dígale conmigo Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame con tu poder Ayúdame con tu poder Ayúdame con tu poder Ayúdame con tu poder Mi alabanza Que soy tu alabanza en el cielo, vamos todos Ayúdame en el cielo En occidente, amor Ay, haga la gloria, mi alabanza Ay, haga el cielo Y nos iremos Ay, haga la gloria Me llamo para cantar, me llamo para orar A esto fuiste llamado como un verdadero adorador Me llamo para cantar, me llamo para cantar No se amó para cantar, no se amó para orar No se amó para cantar No se amó para cantar, no se amó para orar Me llamo para cantar, me llamo para orar Señor, Señor Ahora unámonos todos, diciendo Lléname, oh lléname, lléname, oh lléname Que tal la gloria del Espíritu Santo Señor, Señor Pide ayuda ahora Ayúdame, ayúdame Que tal ayuda, que tal ayuda, que tal ayuda Joven, señorita, hermano y hermana, vamos Ayúdame, ayúdame Ayúdame con tu poder, ayúdame con tu poder Esto Empieza a concentrarte, empieza a concentrarte, vamos Ayúdame con tu poder, ayúdame con tu Esto Esto Vamos Ayúdame, 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 ayúdame Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, eso, ahora, vamos, dos Ayúdame con tu poder, ayúdame con tu poder Ayúdame con tu poder, ayúdame con tu poder Ayúdame, 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 ayúdame Vamos, fíjese, vamos, fíjese, vamos Es el poder del Espíritu Santo Es el poder, es el poder del Espíritu Santo Es el poder, es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Y dale la libertad, y dale la libertad Y dale la libertad, y dale la libertad Y dale la libertad, y dale la libertad Chantó la guánima Chantó la guánima Chantó la guánima Vamos, fíjese, vamos, fíjese, eso Poder de Dios 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 Está aquí, está aquí, está aquí ¡Está aquí! ¡Está aquí el poder de Dios! ¡Juego de Dios! ¡Juego de Dios! ¡Juego de Dios! El cuerpo está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo el huevo de Dios ¡Está cayendo, está cayendo! ¡Adórate! ¡Adórate! Cuévate la oración del Espíritu Santo Sí, 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 sí Quema, 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 quema Quema, quema Quema el poder de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios Lo siento el fuego, fuego de Dios, lo siento el fuego, fuego de Dios Juego de Dios, fuego de Dios, fuego, fuego, fuego Ahí está la iglesia amada, ahí está, ahí está, ahí está La iglesia pide fuego, la iglesia pide fuego, la iglesia pide fuego, el fuego de Dios La iglesia pide fuego, la iglesia pide fuego, la iglesia pide fuego, el fuego de Dios Poder de Dios, poder de Dios, poder, 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 poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Muévate, muévate, 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 muévate! ¡Esto! Danza, danza, danza como David Danza, danza, danza como David David, danza, va en la presencia de Dios David danzaba, 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 David danzaba la presencia de Dios Ahí está el poder, ahí está el poder ¡Chacamaue! 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 ¡Ajesta! ¡Ajesta! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mi Cristo vive a su nombre gloria Mi Cristo sana a su nombre gloria Mi Cristo viene a su nombre gloria Mi Cristo salva a su nombre gloria ¡Gloria a su nombre gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al que vive! ¡Gloria al que sana! ¡Gloria al que salva! ¡Eso! ¡Adóra, adorra, 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 adorra ¡Eso! ¡Adóra, adóra, adorra, con más libertad ¡Adóra, adorra, con más autoridad! Quema, 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 quema el poder de Dios Se va, se va, se va, se va tu enfermedad Se va, se va, se va todas tus cargas Se va, se va, se va toda chicería Se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va tu enfermedad No depende de ti, depende de ti, depende de ti esto Ahí está... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!